Estás viendo Canal Vealo, el canal online del occidente colombiano. ¿Y si lo mandan? No, yo considero que ya es un tiempo muy prudente que hemos estado analizando, midiendo a ver cuál va a ser nuestro próximo presidente. Y nosotros estuvimos en una manifestación y estamos comprometidos con Federico Gutiérrez. ¿La tiene clara? Sí, la tengo clara. ¿Por qué votar por Fico Gutiérrez? Dígale a los colombianos, por favor. Hombre, yo considero que nosotros tenemos un país muy bonito, un país que con toda su problemática y todo siempre había una democracia. Considero que nosotros los del pueblo debemos de exigir un poquitico más sobre la situación de la corrupción. Y allí tenemos una persona que representa la democracia de este país y se vio una buena alcaldía en Medellín. Yo siempre he dicho que Antioquia, Medellín, todo, es el de Estados Unidos de Colombia. ¿Por qué? Porque allí la clase dirigente siempre ha demostrado un empuje muy grande y ha sacado ese departamento adelante. Y si nosotros tenemos una persona de ese talante, de ese perfil de todo, considero que es un buen presidente colombiano para toda la gente. Y lo más importante es que miremos el recurso humano. Y allí Federico Gutiérrez lo ha dicho sobre la generación de empleo, sobre la seguridad de este país, sobre las mismas EPS, sobre todos estos aspectos. Allí yo creo que tenemos un buen presidente y una persona que ha demostrado, no con palabras, sino con hechos. Un buen mensaje de un hombre de experiencia, de trayectoria, de reconocimiento social, como Carlos Torres, concejal del municipio de Pereira, aquí, en el Canal B. Gracias, señor. Bendiciones. Gracias, hombre. Déjame decir, verdad que me siento muy estrecho que tú me hagas esta entrevista, porque la verdad es que considero que la democracia de este país debe continuar. Y nosotros debemos exigir ya los cambios que sean necesarios, pero no podemos ponernos a experimentar.